Bueno amigos, vamos con el cacharreo que se le dice así generalmente. Bueno, aquí lo que tengo es mi forro polar. Que no creo que la use, pero bueno, aquí la tengo. Me he traído mi mochila RUZ 72 horas, de 5.11. Estos son reflectantes para que se vean por la noche. Tengo un mosquetón liviano, tengo un cambio en bar de 3 litros. Me he traído la parrilla, pero resulta que aquí ya tenemos parrilla. Así que esta no la usaré, luego quemaré bien esta y cocinaré en esa que está ahí misma. Otra cosa. Además de los 3 litros de agua me he traído ahí otra botella, más de un litro. Un litro y medio casi. Para sacar agua de lugares complicados. Pastilla potabilizadora, lejía y mi jarrito. Aquí para dormir esta noche me he traído una de estas mangas largas. Aquí tengo unos guantes para dormir para la noche, de altos. Esta es la almohadita que usaré esta noche también. Y tengo un monete, un gorrito. Y también tengo, si es necesario, que no lo usaré tampoco, una muda de ropa seca. Y va todo en esta bolsa de Satosumi. Luego por aquí, lo que es esta Tarmine Tiger, es la funda de la mochila. Por si llueve, que tampoco va a llover. Y aquí tengo el poncho helicón, que tampoco lo creo que lo vaya a usar. Más abajo, aquí tengo una palita. Que tampoco la traje porque sabía que limpiar algo, que tampoco la usaré porque aquí hay. Y ahí tiene un cepillito que tampoco la usaré porque aquí hay una escoba. Este es el mini botequín, que es más que suficiente. Me traje dos toallitas porque estas tienen pocas. Me trajo otra nueva. Aquí tengo un afilador y un trozo de cuero. Para sentar el filo. Me traje la radio, para cualquier emergencia. Una bolsa de basura grande. Me traje tres kits de estos que ya son kits de fuego. Además, tenía un trozo también perdido de este ocote. Esto viene en el bolsillo del pantalón siempre. Faire style. Luego también tengo estas pastillitas que están para prender fuego. Para ayudarse a prender fuego. Y aquí abajo, es un kit de fuego. Esto que está en amarillo. Aquí tengo dos mecheros. Uno cerrado y el otro lo pongo siempre en el bolsillo. Aquí tengo unos prismásticos de 10x25 de Decathlon. Baratitos y muy livianos. Aquí tengo la Leatherman. Tengo unas gafas para el sol. Una bolsa de basura grande. Aquí yo he sacado fotocopia a la Federación de Montaña. Y en mis documentos de noción de identidad. Tengo dinero. Aquí traje una tabla para comer esta noche. Tengo el detonador este para ahuyentar a cualquier animal si es necesario. Tengo esta funda que es de estas maquinitas de Nintendo que son resistentes al agua y protegen muy bien el teléfono. Esto lo uso para poner el teléfono dentro. Aquí lo que tengo es el power bank. Tengo el Shem-Up. Los guantes. La radio que además de radio puedo cargar el móvil. El linterna y demás. El radio AM y FM. Este es el trípode. Me traje dos frontales. El filo que me traje fue... Este grande. Finlandez. Aquí tengo el otro abajo. Aquí en la... Aquí puesto en la correa. El moraki. Este que viene con la sierra... Backplander. Backplander esta. Que viene con cuchillo izquierda. Disculpen que me trabe. Pero bueno. Ya estoy hablando demasiado. Yo no sé de hablar. Aquí tengo... Un kit de emergencia. Que siempre viene conmigo en pantalón. Aquí tengo un hornillo. También casero. Que todavía está... Sin usar. Este es para colgarle los árboles... En la mochila. Ustedes habrán visto. Tengo pan para esta noche. Trazo de carnaca por mañana a mañana. Y unos choricitos para comer esta noche. Con la carnaca para esta noche. Y los choricitos por mañana. Veremos. Un vinito. Pimiento para esta noche. Un cebollita. Y una patata. Me ha sobrado un trozo de queso esta mañana. Aquí tengo café. Mañonesa. Para acompañar los chorizos. Y aquí tengo... Y aquí tengo... Y aquí tengo... Dos caramelos... Y un papel de aluminio. Y ya está todo. Porque lo que es para dormir ustedes ya lo han visto. Esto es lo que tengo por aquí. Muy bien. Bueno chavales. Esto es lo que tenemos por el momento. Luego continuaremos. Lo que también traje es el torniquete CAT. Con un marcador de esto para anotar la hora en que se puso y demás. Para no pasarse de tiempo. Esto es la sierra... La sierra pinel número 12. Que hoy no la dejé. Esto es la pinel número 12. La sierrita. Va muy muy bien. Estas son los... La goma para poner a los bastones. Que yo cuando ando en cemento. En asfalto. Así se los pongo. Si no. Se los saco. Tiene más poder de penetración por cualquier cosa. Sí. Sin la gomita esa. Y lo demás ya está todo... Está todo dicho. Lo demás ya está todo... Está todo puesto. Muy bien. Así dormiré. Aquí tengo. Le dejamos. Y la almohadita Satosumi. Vamos. Hasta mañana. El día de mañana no me despierto. En cuanto me acuesta ahí adentro. Miremos que tal noche pasa. Ya les digo. Hace muchos, muchos años que no duermo en el suelo. Esto es lo que tenemos por aquí. La panorámica. Ya son las 8 menos 20 de la noche. Falta poco. Para que se haga oscuro. Para que se ponga oscuro. Bien. ¡Moto bene! Como dicen en italiani. Este es el power run que yo tengo. Vamos a cargar el móvil. Este. Este es la marca. ColdFly. Tiene para cargar 3. Para cargar el móvil. El primero alcanza. Lo ponemos en el primero para cargar el móvil. Tiene para apagar. Tiene para un conector OCB. Para recargar la batería. Muy bien compañeros. Vamos a cargar el móvil. Chau chau. Partiendo la patata. La hemos cortado. Le hemos puesto un poquito de aceite. Un poquito de pimienta. Ahora envolvemos. Necesito. Todo para limpiarme. Ya está. Ya me he limpiado. ¿Pantalón? Y lo paso también. Aquí tenemos la patata. Y vamos a ponerle el otro. Muy bien. Hasta luego voy a ir al fuego. Vamos a colocar la basura. Y va a estar vacía. Lo que tenemos que hacer es pelar la cebollita. Están las cebollas. Vamos a poner la cebollita. Así es como la patata. La patata. ¡Joder! La capa esta que... Que hay que crear. Tiene que salir. Cebolla nueva. Bien. Y eso ahí tiene que salir. Tiene que limpiarse bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahora es un rato lo siguiente. ¿Cómo es la patata? La chuta. La flaca. La capa esta. Joder. Se me traban las palabras. Disculpen ustedes. ¿Eh? Y ahora es un rato de finas palabras o oportunas. Y a su tiempo de haceros presentes a vida de ti. Y cuando seáis necesarios. De la vida. La capa esta. La capa esta. Y ya lo sacamos. Y así se sale. Esta telita fina. Que la mete a sacar. Esta telita fina. Y alentando. Y en un atardecer de la vida. Por foso y apagible. En la presencia del señor. Buenas tardes. Y hasta la próxima. Bueno. Listo. Ya lo tenemos. Esa. Va envuelto. Un poquito de la media. Un poquito de la media. Esa otra cosa que tanto. Es quimina. Muy bien. Quiminta bien. De la mierda. A la vuelta. Ahora vamos a hacer. Preparar el kit de alcohol. Yo siempre lo tengo envuelto así. Tiene un papel de este. Le damos la protección. Aunque igualmente. Ellos tienen la protección. Los kits son estos. Los kits son estos. Para apenas. Cuatro mil personas. Y a la mezcla. De la mezcla. Esto viene así, que tiene la chesca, y que lo coja en esta basura, y esto hay que ir colocándolos en los cuadraditos estos. Esto es una especie de lechosa india, una especie de tipi. Es referencia ofensiva, y de lo que decía de Portugal se nota clarísimamente que está haciendo rotaciones en el once, el hecho de que en este cristiano lo es evidente. Pero Michel, con más que internaciones, los poderes que en la faceta ofensiva me gustan mucho, y creo que puede darle a Portugal perfectamente para conle a la bandera. Yo, José, esperaba sinceramente en el once de Francia a Thomas Lemar, que tiene una carga ha sido quizá de los mejores, Rabiot en el PSG es titular, pero aquí no tiene demasiada bola, yo me le pongo un poco así. También cosas, Olivier Giroud, también un nombre muy discutido, pero que en Francia... Es que tiene cuidado de no romper el cartoncito de abajo, que si no se rompe aquí mejor. Ahí tienen la puna, los dos delaceros, precisamente del Arsenal, y yo creo que sí que en esta puna está un poquito por delante la cárcel de Olivier Giroud, que sigue su nombre, que con la selección que se ha funcionado. Esto queda puesto así, queda hecho un tipi. Luego los fósforos se meten adentro, que prenda la yesca, y arranca el... Luego se le van poniendo ramitas, se le van poniendo ramitas al acostado, y ya se hace el fuego. Aquí estamos, comenzando a hacer el fuego. Comenzando a hacer las brasas para poder hacer el trozo de carne. Bueno amigos, hoy para cenar vamos a usar estos cubiertos, que son de esta marca, son Keva. Vamos a abrirlo, la primera vez que los abro, a ver que tenemos aquí. Tenemos estos cubiertos. Esto. Aquí tenemos un cuchillito, a cierre para comer. Aquí tenemos un tenedor bastante profundo. No es como los que vienen un poquito, estos vienen bastante profundos. Y cuchara. Y esto insertado aquí luego. Esto se guarda de esta manera. Aquí, de este lado, tiene una pequeña brújula. Si no me equivoco. Como me dijeron que tiene una brújula esto. Pues no. Me he equivocado yo. No. No tiene ninguna brújula, me he equivocado yo. Pero, toda la marca Keva. La verdad es que tiene muy buena... muy buena pinta, eh. Tiene muy buena pinta esto. Luego vamos a ver como... A ver como corta esto. Acá tengo este papelito. El papelito nos trajo. A ver este papelito. A ver si se ve algo. No se ve nada. Bueno, no se. A ver como corta esto. A ver. A cierra, eh. Esa cierra. Pero, corta muy bien, eh. Un cartoncito este. Lo corta, lo corta. Luego vamos a probarlo con lo que realmente hay que probar esto. Que es con la carne. A ver que... Que es cierto que hace. Luego lo probaremos con la carne. Bueno, ahí, amigo. Tengo los pimientos y el trozo de carne. Y abajo tengo la patata. Y la cebolla. Con esto ya se nos. Más que suficiente esta noche. Bueno. A la mierda, mi queridito. Gente, vamos a comer. Ya es hora de comer. Adiós. Por favor. Tienes que hacer un poco. Vamos a comer el tapito. Para que sirven las toallitas también. Un poquito de cebollita Un poquito de cebollita Un poquito de cebollita Un poquito de patatas Perfectamente cocidas Esto es basura Muy bien, vamos a probar el cuchillito este A ver que tal corta Espectacular, eh? Jugosito Con un trocito de pimiento Adentro Que bueno Bueno chicos, esto va todo por ustedes Álvaro ¿Qué te puedo decir hermano? Me gustaría que estuvieras aquí Y para ti duende La soledad me está matando Me está destrozando Estoy completamente estresado No salgo de casa La verdad que me está matándolo Bueno chicos Luego filmaremos algo más antes de dormir Y no hay una luna hermosa Luego la filmaré Y ahora comeré tranquilo Adiós Y para darle un poquito más de envidia Lo siento chicos Pero este hay que regarlo Porque si comemos Y no bebemos Está muy mal el tema Muy bueno Gracias a donde? Por el vino, eh? Ya no me olvido, eh? Este es tu vino De ahí de la ciudad está Torvo La ciudad Torre está Muy bueno Amigos Aquí dormiré Miren como brillan los palos Cuando son las alumbra Bueno, no sé si se verá algo Ya tenemos luces Este es el cielo Aquí está la luna hermosa Que yo les digo Y por aquel lado Tenemos Donostia Por ahí al fondo Está al fondo Contra el mar Es Donostia Las luces ya en el fondo Las más alejadas Muy bueno